La tía Mariela, la tía Mariela ya anda en el teatro. ¡Chola! Ya llegó, ya está allá y aquí con nosotros. Bueno, no, tenemos a la actriz Conchi de León, la tía Mariela, ¿quién sabe qué es perpento ser? La dejó usted allá, la ha de haber dejado en el teatro. Ahí la dejamos en el teatro. Sí, porque es medio incómoda, como todas las tías, ¿no? Exactamente, exactamente. Cuéntenos, mi querida Conchi. ¿Qué onda con la tía Mariela? ¿Cómo es? ¿Qué le afecta en la vida, oiga? Pues la tía Mariela es una mujer que a pesar de que de toda la familia era la más simpática y la más... ¿Ya ven que hay estrellas y estrellados? Pues la tía Mariela nació estrellada y siempre sola. Yo y mi sombra, decía. Yo y mi sombra. Yo siempre estaba sola. Porque luego los hombres le sacan con las mujeres simpáticas, inteligentes, independientes. Sí, sí. Pero entonces un día la vamos a visitar y resulta que había tenido un bebé y nos dijo, yo ya no estoy sola. Ya tengo que me echar un puño de tierra. ¿A qué hora? ¿A qué hora pasó esto? O sea, dejaste de ir a verla nueve meses, cuando menos. Sí, pero es que no se puede decir. Sí, es que ahora le haces videollamada y no se le ve la panza. Claro, no se ve. Pero también, como decimos en la obra, ¿cuántas tías tenemos llenas de hijos y llenas de soledad? Porque no los vas a visitar. Así es. Y los hijos, decía mi mamá, te los prestan un rato, luego que vuelen, que vuelen. Sí, vuelen. Tienes que dejar... Hay unos que no sé qué es, ni... Ya quédales de patada. Qué bonito cuando vuelen las calles. Sí, de verdad, ya, ya. Oye, pero veo que hay bailada y que hay recitada y que hay actuada. A ver, no, no, no. Es teatro musical y todo. Mira, y esta que es Alejandra Leyo. Sí, es Alejandra Leyo. Estuvo, estuvo hace, en la temporada anterior. Van rotando. Van rotando, exacto. Ahora ya está María Penea. ¿Quiénes están ahorita? A ver. Monserrat Marañón, María Penea y yo. Ah, dale. Ay, no más. Sí, María Penea. Tío de Tres, tío de Tres. Ah, sí, la Monse, que es una comediante extraordinaria. Es tremenda, sí. Ahora que triunfó con Totem. Pues estamos muy felices de que ahora, por el mes de la mujer, vamos a estar todos los viernes de marzo compartiendo la historia de nuestras tías. Porque todos tenemos una tía así. Todos tenemos una tía que cambió de religión y nos dejó de hablar. Todos tenemos la tía que es media bruja y te dice, soñé contigo. Sí, güey. Ten cuidado. O la tía son sacadora o la tía. Es que hay tías. Hay de tías a tías. Hay de tías a tías. Sí, hay tías que incluso te invitan a cosas que no están chidas, ¿no? Así le dicen, y tú ya, mira, ¿quieres probar la cerveza? Órale. Ándale. A tu papá no te deja. O tienes ya 24 años, ¿verdad? Sí, hay tías así de esas y la eterna solterona. La eterna solterona, la que el marido le dice, oye, pues yo tengo una lanita. Y si te cambias tantito aquí los pómulos, estás muy autóctona. Mami, sobre todo porque son yucatecas. Tú le dices, estás muy autóctona, mamita. Entonces, mejor que te pongan aquí los pómulos. Qué amulada te metieron. La boquita. Y entonces, tomamos todo por amor, ¿no? Hasta la carne. Y es que el humor yucateco. ¿Qué cosa, verdad? El humor. Yo amo el humor yucateco. Dices bien. Sí, señor. Sí, señor. Le platicé a la señora una anécdota el otro día que algún día platicaremos. ¿Se acuerda usted? Eso es simbólico. Ah, sí. Sí, pero sí son otra cosa. Oiga, usted cuando se dio cuenta que servía para reírse y para hacer reír mi conchín. Mi papá tenía un sentido del humor extraordinario. Y como bien dicen los mexicanos, los yucatecos, vamos a reírnos de nosotros mismos. El auto escarnio es el gozo más extraordinario que existe. Porque ya nadie te puede fregar, ¿no? Ya nadie te puede decir. Bueno, ya te ríste de ti. Ya te ríes de ti. A mí, por ejemplo, que me hacen mucho hate en las redes por mi gordura y por la gordofobia. Ay, ¿a poco te dicen algo? Sí, mucho. ¿Qué van a saber? ¿Pero lo bloqueas? No, no, a veces lo reposteo como muestra de la gordofobia y de que las mujeres todavía somos juzgadas por nuestros cuerpos. Pero en Yucatán a alguien cuando engorda se le dice que está hermosa, ¿no? Ah, qué bonito. Ya hermoseaste. Qué hermosa te ves, ¿no? Y entonces, pues, no lo sientes feo porque te están diciendo hermosa. Entonces, mi papá tenía un sentido del humor extraordinario que nosotros le heredamos. Y entonces, pues, ya sabes, mi mamá desde niña nos metió a estudiar ballet, hawaiano y la fregada. Y entonces venía a la vecina. A ver, báilale. Báilale. Baila algo. Lúcete aquí para la vecina. Y entonces a mí como que lo de la bailada luego me chiveaba, pero era simpática. Y entonces empecé a ver que sí podía ser buena cómica. Y funcionaba. Y funcionaba. Y tenemos la tradición desde Héctor Herrera Cholo, de toda la familia Herrera, de los grandes carperos y comediantes de nuestro teatro regional yucateco. Oye, Tilín, el fotógrafo de La Voz, ¿era de Yucatán o su esposa era la que era yucateca? Yo creo que su esposa, señora. No sé. No sé. Oiga. Que además es padre de toda una familia. De todos los súper talentosos que crecieron con la señora. Oye, los filio. Sí. Oiga, oiga, qué bonito. Días y horas. Hay que caerle entonces. Sí. Los viernes. Todos los viernes de marzo a las ocho y media, Teatro Chola. Sí van con ropa regional. Esta función de estreno llegaron señoras con sus huipiles yucatecas diciendo, yo vengo a ver a la tía Mariela con mi ropa yucateca porque es un viaje a Yucatán. Entonces, si van con sus huipiles, con su ropa, hay descuento porque queremos que muchas mujeres vean esta obra de tarde. ¿En dónde está? Nuevamente, por favor. Teatro Chola. Teatro Chola. Los viernes, ocho y treinta. Pregúntenos. ¿Hasta cuándo? Hasta el veintinueve de marzo. Perfecto. Oiga, pero no vayan nomás a la última. No, por favor, porque luego se atasca la última. Luego es un pleito, luego se empiezan a maltratar. Ay, carajo. Empieza de estas cosas, señora. Cuidado, cuidado. Hasta tira el ventilador. Entonces, para que no haya pleito, mejor vayan pronto, por favor, así ven la obra con calma, sin que les estén empujando, porque se va a llenar, se va a llenar. Acá, en mi casa, cuando te querían decir que ya, ¿no? Ya estabas más chovis, te decían, mire qué recuperadita está. Sí. Te has recuperado. Gracias, gracias. En mi pueblo te dicen hermosa. Tu red es mi Conchi. Arroba la Leona Conchi, Twitter e Instagram y Conchi Leona en Facebook. Ya estás hermosa. Muchas gracias, Conchi.